...y le vamos a correr por atrás... ...vamos por frente y le vamos a la plaza... ...a la una, a la dos, a la dos y a la... ...contrás, por atrás, por atrás... ...contrás, por atrás... A ver, a ver, tú no, no. Hoy hicieron caso, ¿no? Mira, tú vales. Pero en mente y para atrás regresa. ¿Están de los carros? ¿De los carros? Ok, para adelante, vamos. Tínalo, tínalo, tínalo. A ver, para adelante, para adelante. Tínalo, 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 tínalo. Tínalo, 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 tínalo.